Según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos cuatro años son cada vez menos los mexicanos que quieren migrar hacia los Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida, a comparación de gobiernos pasados. Cada vez hay menos mexicanos, nada que ver con lo que sucedía antes, que se ven obligados a emigrar a Estados Unidos. Cuando Felipe Calderón, cuando Fox. Sin embargo, en cifras oficiales de ambos países los datos contrastan. Con ayuda de la Oficina de Censos de Estados Unidos, en 2018 había 36.986.661 mexicanos en Estados Unidos y para 2021 ya había 37.235.886. En su humildad, Armando quiere una oportunidad para María. Lo más importante, sobre todo, es la familia. Pues ahora sí que cada quien hay que buscarle porque no todos tenemos la suerte de tener un empleo bueno. Los migrantes han encontrado ahora sí que muerte y oscuridad nada más en sus vidas, en lugar de ir a hacer un bien para la familia. Para este investigador las afirmaciones presidenciales no son exactas. Él hace en sus conferencias mañaneras todas las explicaciones de sus políticas favorables a lo que él considera que es un éxito, pero no hay datos que digan que están bajando los mexicanos. Tan solo en 2022, en la frontera, fueron detenidos unos 800.000 mexicanos buscando huir de falta de empleos y la violencia en sus entidades. Cabe destacar que el presidente reconoció que las remesas de los mexicanos que ya se encuentran en Estados Unidos son el principal motor económico del país. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.